¡Suscríbete! Tú no lo sabes, te estoy vigilando Desde la distancia me estoy acercando Soy una sombra y tú no te das cuenta Hola, ¿qué tal? Date la vuelta Llegó la hora de volar Acércate a mí porque vas a explotar ¿Qué me vas a hacer? ¿Qué me vas a morder? Todo el mundo que me ve solo sabe correr Vacas, caballos, pollos y ovejas Quiero frenar tu cabeza en bandeja Mira cómo tu cuerpo se aleja Se han acabado las quejas La batalla ya ha incertado En un mundo muy cualado ¿Qué fue donde salía el fuego? Donde sangre derramó Mírame de frente, no me escondo Te deparará la muerte Dentro del mundo de Minecraft Sí que puedo valerme La batalla ya ha empezado En un mundo muy cuadrado Creeper y zombies alinean el fuego Donde sangre derramó Mírame de frente, no me escondo Te deparará la muerte Dentro del mundo de Minecraft Sí que puedo valerme Si te enfrentas al zombie Es que estás loco Si quieres matarme Golpeame en el coco Nunca voy solo Siempre acompañado A los rayos del sol Nunca me han gustado Ségame con ti Y ver que te quite Este camino O te como el intestino Tu cara este chiste No replique ese vencido A la mierda el explosivo Le ven a aparecer Y ve el camino Se quitan, gritan Cuando explotan Como palomita Escítate Ven que coma tus tripas Chica Vente Serás mi comida No te muevas Si estás en la prueba No queda salida Estoy en cada esquina Si la noche avecina No necesito cocina Pa cocinar A picarle Viva La batalla ya ha empezado En un mundo muy cuadrado Creeper y zon Esa línea de fuego Donde sangre derramo Mírame de frente No me escondo Te deparará la muerte Dentro del mundo de Minecraft Sí que puedo valerme La batalla ya ha empezado En un mundo muy cuadrado Creeper y zon Esa línea de fuego Donde sangre derramo Mírame de frente No me escondo Te deparará la muerte Te deparará la muerte Dentro del mundo de Minecraft No te puedo valerme Yo no tengo brazos Pero no hacen falta Solo un cabezazo Con eso ya me basta Llámame piro Manuel Que todo lo devasta No seré tu amigo Ni aunque me pagaran pasta No hay nada Que para esta tromba Te van a caerme Te horitas como bombas Eso que vuela No se llama avión Eso que vuela Es un zombi volador Bienvenidos al ritmo del zombi Chica ven aquí Y mueve el pompil También le meto tu tón Como Steve Hawkins Te desmonto como un primóvil Márgate, tócame Blum, blum, blum Vas a perder Delante de todo YouTube La batalla ya ha empezado En un mundo muy cuadrado Creeper y zon Esa línea de fuego Donde sangre derramo Mírame de frente No me escondo Te deparará la muerte Dentro del mundo de Minecraft Chegué por el padre La batalla ya ha empezado En un mundo muy cuadrado Creeper y zon Esa línea de fuego Donde sangre derramo Mírame de frente No me escondo Te deparará la muerte Dentro del mundo de Minecraft Pero sí que puedo valerme Pero sí que puedo valerme No me escondo No me escondo No me escondo No me escondo